¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Es muy fina la diferencia entre una y otra y casi siempre lo que estamos haciendo es tener en mente a una mujer trans y nunca solemos tener en mente a un hombre trans. Y en cuanto tenemos en mente a una persona trans o un hombre trans o no binario, inmediatamente transgénero y transexual salta. Es imposible gestionar eso. Entonces os propongo utilizar personas trans como hacemos en los colectivos. Y otros apelativos, pues no los dejo escritos, pero sí que podemos oír otro tipo de apelativos que no son, primero que no son ajustados a la realidad. Es verdad que en el mundo LGBT, específicamente en el mundo del espectáculo, específicamente en el mundo de transformismo, travesi, drags... Hay muchísima confusión porque se da todo a la vez, pero entonces si no tenemos un gran conocimiento, pues mejor no lo empleamos y ya está. Es decir, que una persona trans puede ser drag, travesti, un montón de cosas, pero que son cosas que no tienen nada que ver con la identidad trans. Y por eso, no, que no lo he dejado escrito, pero que por todo aquello que pueda salir y que a lo mejor me dé vergüenza de comentar. Que entendemos que, lo digo por si, para facilitar un poco, que entendemos que la identidad de género es aquella que sí vive de manera personal interna, que las personas que nacen con una identidad de género que se corresponde a aquella que le identificaron al nacer, esto es tan sencillo como, nace una criatura, le veo los genitales, asumo que es una niña y cuando es mayor esa niña dice, sí, soy una niña, fenomenal. Cuando esto no ocurre, cuando digo, veo unos genitales, digo, es una niña y de mayor me dice, pues soy un chico, eso es una persona trans, digamos que esa situación, estamos hablando de personas trans, esa criatura es una criatura trans, será un niño trans, será un hombre trans, será un adolescente trans, un chico trans, eso es un poco para quedarnos un poco con la idea, sobre todo porque muchas veces nos pasa cuando hablamos con gente que no está tan expuesta, no sabe si hay que hablar de hombre o mujer trans desde como que nace hasta cuando llega, hasta lo que tengo ahora, bueno, pues eso prefiero explicarlo yo ahora, que soy un hombre cis, porque no me afecta, no me escuece y que quede claro que es, normalmente hablamos del punto de llegada, obviamente, si yo lo que tengo delante es una expresión de género, además que suele ir acorde con la identidad de género, pues hacemos caso a eso, yo veo un hombre trans, ya está, nació como mujer, puede ser, porque se socializó durante una época de su vida, pero es un hombre trans, un chico trans, hablamos de la llegada, lo digo porque a veces como que lo damos por supuesto y hay mucha gente que dice, pues no lo tengo claro, bueno, pues ya está, explicado, que las identidades trans en 2023 son un poquito más complejas a las que eran en 2010, que aunque en 2010 ya existían, pero no estaban tan extendidas, no teníamos tanto conocimiento, que las personas trans binarias son como el resto de la población cis binaria, es decir, hombre-mujer y las personas no binarias son aquellas que no se identifican claramente en estas dos categorías, hombre-mujer, mujer-hombre, y esto puede ser o que estén más o menos en el centro de los dos polos, o que vayan de uno a otro, o que no estén claramente en uno, estén como, digamos, si tengo aquí los dos polos, pues que esté aquí, por ejemplo, ¿no? Pues ese tipo de situaciones se solventan con una categoría amplia, que es personas no binarias, en que entendemos que son trans. Vale, esto era como, tenía yo como mucho interés en comentar estos disclaimers, ¿no? ¿Cómo afectan a las personas trans, cómo les afectan las políticas o las situaciones de discriminación en el empleo, en el trabajo, en el espacio laboral? Hay que tener en cuenta que da más intersecta, es decir, que una mujer trans, además de sufrir o poder sufrir transfobia, puede sufrir lesbofobia o bifobia. Es decir, que no solemos tener en cuenta que las personas trans también tienen una orientación y además, si son mujeres, también tienen una categoría de minorización, que es la minorización de las mujeres. Es decir, sufrirían el machismo, la misoginia, la transfobia, si además son lesbianas, lesbofobia, y si son bisexuales, bifobia. Entonces, todo eso, pues hay que tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con un hombre trans empoderado, que digamos que tengamos que la sociedad está un poquito hecha para nosotros, los hombres, a con una mujer, ¿no? Sería un poco la perspectiva tener en cuenta que es interseccional, que además es migrante, si además es racializada, etcétera, ¿no? Todas esas cosas están ahí. Y que en el momento que esta transfobia se está dando lugar, hay diferentes niveles de afectación, por así decirlo. Por un lado, estamos trabajando con personas que pueden haber sufrido un largo proceso de transfobia que eso les haya afectado de manera interna y que sufran lo que se llama transfobia interiorizada, que es asumir que, como persona trans, tienes menos derecho a cejarte, tienes menos derecho a solicitar determinados derechos o que no tienes derecho a señalar una agresión porque, bueno, al fin y al cabo, pues es que normal, porque es que llamo la atención. Es que, bueno, me están mirando y cuchichean, pero bueno, también es lógico, ¿no? Pues, claro, esto siento yo a un aula, a un espacio. Y ocurre, me sentiré bastante molesto y seguramente llame la atención y diga, oye, perdona, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué? Porque no he vivido esa situación, no la he asumido como normal, ¿no? Interpersonal, las violencias interpersonales son las que tenemos más asumidas como violencia, ¿no? El yo hacia ti, tú hacia mí, algo que puedo cuantificar, pero luego hay otro tipo de violencias institucionales que son como la falta, que es lo que intenta esta ley también, trabajar, la falta de acceso a recursos, la falta de derechos, o sea, el que sigue utilizando, se sigue utilizando porque el registro médico es incapaz de modificar algo como el nombre de la persona y que yo cada vez que vaya al médico digan mi nombre mal. Eso es institucional porque no hay tanta voluntad de cambio, porque luego hay cosas que cambian de la noche a la mañana, que no, no, y eso no hay problemas. En cambio, en esto, que es un 1% de la población, parece que nos cuesta. Y luego cultural, pues que desde áreas culturales que no tenemos por qué irnos fuera de España, sino desde nuestras mismas culturas hay algunas que pueden ser un poquito más duras con aquello que es diferente en lo normativo y que eso se transmite en esas costumbres de asumir que yo soy normal y tú no. Y hace poco corregí un texto y hablaba de las personas normales y las personas trans. Entonces era como, ostras, que es un desliz, obviamente es un desliz, no va con mala intención, se le ha ido, pero claro, porque culturalmente estamos ahí. Entonces, bueno, hay que tener esa perspectiva. Y todos estos efectos, todas estas violencias tienen un efecto sobre las personas que, como decía, la DGT, la DGT, la DGT, baja autoestima, relaciones que a veces son desadaptativas, porque claro, es una persona que reacciona raro porque no se abre al resto de compañeros y compañeras. Claro, yo lo iba a aceptar, ¿por qué no se abre? Claro, pero a lo mejor no es su experiencia vital. Entonces, sí que puede haber, y aquí es súper importante, puede haber algún tipo de efectos psicológicos en las personas. No es innato, es decir, una persona trans, un hombre trans, no se levanta por la mañana y arrastra, dice, ay, de repente se ve, no, se ve lo que dice, ay, que soy trans. Pues ya me salen todas estas situaciones. No, suele ser correlación del nivel de transfobia. Una persona que tiene el apoyo familiar, apoyo de pares, de amigos, etcétera, y que tiene una buena inserción laboral, pues sus colegas de trabajo, etcétera, no tiene por qué desarrollar este tipo de problemática. Pero es un poquito la manera de señalar que esto puede ocurrir, y no solamente con las personas trans, sino cualquier persona de una categoría minorizada, racializada, etcétera, etcétera, claro, si dejamos que la violencia no campe. ¿Qué es lo que ocurre? Que casi la mitad de las personas trans salen del armario, digamos, a nivel europeo. Esto tiene una importancia, que es, hay personas trans que salen del armario y personas trans que no. Y esto es, las personas que inician transición o que tienen un cispasing, que se llama, que es decir, que puedes detectar, ah, pues yo creo que esta persona es trans, eso se llama cispasing. O aquellas personas que inician transición en el ámbito laboral, obviamente tienen que salir del armario. Obviamente, porque estamos viendo ese proceso, ¿no? Y necesitan, ¿y qué es lo que nos están demandando? ¿Qué es lo que necesitan de las empresas? Necesitan acompañamiento, empatía y adaptación. Tampoco hace falta una especial romperse la cabeza, habrá personas que demanden más, demanden menos, depende evidentemente de cada puesto y las particularidades de cada puesto. Pero, sobre todo, ese acompañamiento, podemos tener recursos dentro de la empresa, podemos tener acceso a asesoría psicológica, podemos tener herramientas de adaptación, todo ese tipo de cosas las podemos utilizar y ofrecerlas, ¿no? Que a lo mejor no las necesita, bien, pero ofrecerlas ya está significando un acompañamiento. Para muchas personas que hemos, que estaban dentro del colectivo, que conocemos, nos refieren que ese proceso de transición se acuerdan de aquellas personas que fueron, de manera más o menos natural, que se acercaron y le abrazaron o le dieron, no digo que haya que abrazar a las personas trans como si fuesen koalas, no estoy diciendo eso, pero que algunas personas sí refieren a actos de afecto como diciendo, hey, yo te apoyo, estoy aquí, como que depende de la relación que tengas con esa persona para decir, venga, pues fenomenal, a lo que necesites. Y esto es importante también, a lo que necesites. Tendemos a pensar que las personas trans son personas que pasan por un camino de un sitio a otro. Las personas trans, como definí hace un momentito, son aquellas que no se identifican con un género que es el asignado al nacer. No quiere decir que todas las personas trans femeninas, todas las mujeres trans, necesiten tener pechos como evidentes o abultados, no todas necesitan hacerse algún tipo de operación, no todas van a necesitar una resignación genital, algunas sí, algunas no, algunas tendrán canas y otras se teñirán, me explico, ¿no? Quiero decir que no asumamos, y esta es la parte del acompañamiento y de las adaptaciones, no asumamos que, según qué cosas, donde lo vamos a preguntar, lo he puesto más adelante, pero tampoco le vamos a preguntar, ¿y tú cuando te operas? Bueno, pues a lo mejor nunca. Y sobre todo, no se pregunta. Y adaptación, que hay veces que según qué empresas y qué trabajos hay que adaptar cosas y hay veces que no. Entonces, bueno, un poquito de empatía también, ¿no? Es como, ¿y por qué yo tengo que llevar tacón y minifalda? Y entonces, ¿y esta persona? No. Digo, pues porque ahora mismo está en un proceso de transición y tiene que poder, ¿no? Está en un poco de movimiento y necesita poder adaptarse un poco a la ropa. Y luego, evidentemente, si en tu DNI no pone que podría llevar palda y tacón, no puedes. Es como, bueno, pero es que yo creo que a lo mejor se me debe acompañar en este aspecto. Yo creo que es rara la empresa que pone este tipo de pegas. Existe, pero es raro. Normalmente, yo creo que las personas somos bastante más empáticas que todo eso. Pero es verdad que existe y no está mal de señalarlo y de señalar sobre todo que, ¿no? Que decía que cada transición, pues va a necesitar un tipo de acompañamiento. Yo creo que la mayoría de las veces, a no ser que haya una verdadera voluntad de hacer daño, normalmente las empresas funcionan y superviven. Bueno, funcionamos, ¿no? En general las personas. Luego, que aún se siguen reportando un nivel de discriminación alto. El 31% entre personas LGBT, pero supera el 40% entre personas trans. Evidentemente, eso depende mucho de algo que mencionaba antes, de la visibilidad. Una persona trans que inició su transición a los 24 y que ha llegado a los 30 a la empresa y que lleva 15 años, que tiene 45, pues evidentemente, pues a lo mejor la gente ni sabe que es una persona trans, ¿no? Entonces, pues el nivel de violencia va a ocurrir en el momento en que eso se descubra, que se sepa o que esté iniciando transición. Evidentemente, la visibilidad ahí es muy importante. ¿Pero qué necesitan las personas trans para evidentemente evitar esta violencia? Bueno, pues lo has comentado hace un momentito, ¿no? Es superimportante lo que estaba comentando Cristina, que es la reacción, una reacción directa de, está ocurriendo una agresión, pues hay que reaccionar, hay que activar un protocolo, hay que, no se puede quedar en, bueno, pues ya, con un denuncio o lo que sea, ¿no? Tiene que haber ese tipo de respuesta. Generalmente porque, además, son indicadores de bienestar en general y de tolerancia no solamente con las personas LGTBI. O sea, es muy particular que en los ambientes en los que hay mucho machismo, las personas LGTBI se sienten mal y las personas en las que, y los ambientes en los que hay mucha LGTBI fobia, las personas, las mujeres suelen sentirse también a disgusto. O sea, como que hay una correlación ahí. Entonces, ¿cómo se frena todo esto? Reaccionando frente al acoso de cualquier tipo, específicamente ahora estamos hablando de trans. Ponerle freno, que haya consecuencias. No estoy diciendo que haya que echar a las personas de su trabajo. Que a veces me lo han dicho. No, hay que tenerla, tiene que haber una consecuencia, eso sí. Que haya la sensibilización, que es lo que estaba comentando hace un momento Cristina, que la ley nos está pidiendo, que la gente comprenda, entienda cómo es, cómo, qué consiste esto de las vidas de las mujeres, de los hombres, de la segunda vida de las trans. Y que existan recursos donde acudir. Eso puede haber más, puede haber menos, pero normalmente que existan y que se conozcan. Como, si me pasa esto, ¿a quién acudo? ¿Me están haciendo un moving? ¿A dónde voy? ¿A quién le pregunto? Que bueno, esto es casi, casi como, casi, en general. Importante, ¿no? Que durante la transición haya ese acompañamiento, que puede haber diagnóstico de disforia de género o no. Ahora mismo con las leyes no hay un diagnóstico como tal. O sea, no se diagnostica la disforia de género. Porque la disforia de género está fuera de la concepción de enfermedad. Entonces no se puede diagnosticar una enfermedad que no existe. Puede haber una conservación de material genétrico o no. Tratamiento hormonal o no. Todo esto es los asteriscos, ¿no? Acompañamiento psicológico o no. Todo esto puede ser demandado por la persona o no. Incluido lo de la cirugía, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de asumir según qué cosas condenar adelante a una persona trans. Tener en cuenta lo que decía, que una persona que ya transicionó, pues a lo mejor no requiere ningún tipo de acompañamiento ni de nada. Pero sí que hay que tener cuidado con algunas cosas como la revelación de información pre-transición, ¿no? Hay como una... no sé por qué. A mí me pasa mucho cuando llama a lo mejor una psicóloga sobre una persona. Oye, mira, necesito que me atiendas con esta persona porque tiene esta situación. Se llama no sé qué. Y antes se llamaba no sé cuál. Bueno, pues que esa información a mí no me está sirviendo para nada. ¿Por qué me la das? Me incomoda, de hecho. De hecho, ya lo digo tal cual. Me incomoda muchísimo. Bueno, a mí me incomoda, pues imaginaos a una porción de otras, ¿no? Y la afirmación es este trabajo en acompañar a la persona, reforzarle en esa nueva identidad que a lo mejor se está adquiriendo ahora y que, bueno, puede cometer errores y que normalmente estará transitando y que a lo mejor requiere un poco de acompañamiento y apoyo. ¿Qué es lo que no se hace nunca? O lo que mejor dicho, lo que sí, vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué es lo que sí se hace o que se debe, lo ideal, llamar por el nombre sentido, incluso antes de iniciar todos los cambios, pues puede que nos lo comunique y dice, bueno, pues ahora voy a llamar Jaimito, entonces creo que me llamáis Jaimito. Bueno, es que antes te llamabas lo que sea, o Jaimita. Bueno, pues ahora soy Jaimito, entonces eso es una manera de apoyo que para nosotros podemos no verlo, las personas cis podemos no verlo tan, con tanta repercusión como tiene sobre todo al principio, ¿no? Utilizar vocabulario inclusivo porque hay veces que no, bueno, pues si hay una chica que es la chica atrás y antes éramos todos chicos, bueno, pues podemos intentar. No hace falta lo que digo siempre, tampoco nos tenemos que volver aquí cuadriculados la cabeza y hacer cosas que no nos salen, pero incluirlo de vez en cuando, pues tampoco cuesta tanto, ¿no? Por supuesto, lo de actuar con naturalidad implica no tratar a la persona como algo raro y ahí puede ser, sobre todo lo que digo, insisto mucho en el tema, pero las personas que están iniciando transición sí que pueden necesitar algún tipo más de frecuencia con citas médicas y o administrativas que pueden ser un poco difíciles tener empatía con eso. No es una constante en la vida de las personas trans, es durante un periodo nada más. Por supuesto, intentemos no dejarnos llevar por estereotipos, no preguntar por ¿y tú cómo tienes sexo? o preguntar como ¿qué hacías antes? Oye, entonces, ¿cuántas estabas casado? ¿cómo hacías? Ese tipo de cosas, pues evidentemente sobran, ¿no? Yo entiendo esto de mirar fijamente, juzgar, entiendo que puede ser que tengas algo de curiosidad, pero yo creo que en esas situaciones, acercarse y decir perdón por mirarte o por haberte mirado o por haber estado simplemente, pues porque no te conozco, porque te veo distinto o lo que sea, cualquier cosa, pero como que eso ya rebaja mucho, rebaja mucho esa tensión, o sea, porque ya hemos hablado, ya estoy hablando contigo y ya contacto, ¿no? Y nunca, por lo menos nunca, eso, lo del nombre real, es que eso es súper bruto, o sea, el nombre real, ¿qué te estoy diciendo? No me lo voy a inventar para que me llames, yo qué sé. Y lo que comentaba eso de no difundir, pues, fotos, es que no solamente es muy violento, no solamente es un tipo de agresión, si además es de un mal gusto, vamos, incluso para las personas cis, entonces ahí ya estaría un poco la cosa. Hay un montón de cosas que se pueden seguir trabajando, pero bueno, yo creo que a grandes rasgos sí que he contado lo que quería comentar, y si tenéis alguna necesidad de contactar con vosotros por alguna cosa, me imagino que ya tenéis gente dentro de la empresa como para trabajarlo, pero bueno, aquí estamos. Sobre todo, lo dejo así un poquito más, pues si alguien quiere apuntarse a Ibizum y hacer donaciones, oye, una ONG nunca dice que no a un café limpio. Y nada, muchísimas gracias por la atención.